Esto es un poco de todo. Este hombre logró atrapar un diente de león en un pequeño cubo de resina, y creo que lo que más me sorprende es cómo logró que el diente de león mantuviera su forma y no se destruyera mientras agregaba la resina. No estoy seguro si este video me parece muy gracioso o muy triste, tal vez un poco de las dos. ¿Puedes adivinar qué material está cortando esta persona? Estas dunas se encuentran a las afueras de Iquique en Chile y las utilizan para poder practicar snowboard, por así decirlo, sin importar la época del año. Luke Toewen es un experto creando dioramas que son pequeñas escenas tridimensionales. Y si alguna vez te habías preguntado cómo se vería una mina de oro desde un lado, aquí está la respuesta. Él es Lucas Tricagnoli tocando su versión de Lose Yourself. ¿Sabes de qué rapero es esta canción? ¿Sabes de qué rapero es esta canción? Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.